Antes del 6 de marzo, si no recuerdo mal creo que fue el día 3 de marzo, el ministro de Sanidad firmó un oficio en el que se recomendaban varias cosas. Se recomendaba una serie de actuaciones en centros sociosanitarios, se recomendaba la no celebración de eventos deportivos, la recomendación de celebración a puerta cerrada, una serie de eventos, no recuerdo bien todos los detalles, y entre esos puntos que se recomendaban, se recomendaban no realizar, por un lado, eventos de masas con participación de personas procedentes de zonas de riesgo, en aquel momento países, no España, de riesgo, y por otro lado, se recomendaba la no celebración, yo creo que fue en ese oficio, la no celebración de congresos médicos para evitar que el personal sanitario que tenía que estar disponible, para un caso de que hubiera un incremento de los casos, tenía que estar disponible, no estuvieran, primero, fuera de su puesto de trabajo, por un lado, o a riesgo de infectarse y, por lo tanto, a riesgo de tener que retirarlos del servicio. Todo esto se había hecho ya, por razones de prevención y de preparación, el día, yo creo que fue el 3 de marzo, como les comento. Posteriormente, el día 6 de marzo, se tuvo información sobre, bueno, a lo largo de esos días, yo creo que recordarán que se tuvo información sobre una serie de eventos que se produjeron en algunas comunidades del norte de España, asociadas a un funeral, y además tuvimos otros brotes o agrupamientos de casos asociados a unos grupos poblacionales concretos en una zona de Madrid. Todo esto nos incitó a entrar en contacto con los coordinadores de este tipo de eventos, uno de ellos, este que han mencionado los periodistas, y, tras hablar con ellos, nos discutimos con ellos la situación y nos indicaron que había previsto un congreso con participación de personas de, no quisiera equivocarme con la cifra, quiero recordar que hablaban de 120 países, pero podría equivocarme, no le den, pero de muchos países, entre ellos países que en aquel momento se consideraban países de riesgo, con lo cual este evento de masas encajaba perfectamente con el oficio que había firmado el ministro hace unos días y, por lo tanto, la Dirección General de la Salud Pública, en la que está ubicada la unidad que yo dirijo, el Centro de Comunicación de Alertas y Emergencias Sanitarias, hizo una recomendación de no celebración de un evento en el que iba a haber participación muy importante de personas procedentes de países que en aquel momento se consideraban de ante riesgo. Yo creo que, simplemente diciendo esto, entenderán que lo que pasó dos días más tarde, o el evento o los eventos que se produjeron entre el 6, 7 y 8 en España que no reunieran esas características no entraban en este paquete y, por lo tanto, yo creo que está perfectamente explicado. Otra cosa es lo que pasó cuando hubo un incremento importante de casos en España que se observó el día 9. Esa es otra cuestión y, a partir de ahí, evidentemente, las cosas cambiaron y cambió la situación, cambiaron las recomendaciones.